hola amigos hola amigas como están espero que bien bienvenidos a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a hacer esta maravilla de intro a ver si os gusta mirad qué chulo bonito bien bonito bueno pues esto lo vamos a hacer con una pieza tipo lego que hice con cinema 4d os la voy a dejar a descarga se puede hacer directamente con element 3d sin tener que hacer la pieza en 3d con ningún otro programa pero yo creo que incluso es menor peso de mover vamos a terminarlo de ver bonito y fijaros que se puede hacer texto y cualquier tipo de logo y acabamos con este bien bonito bien mirad como os estaba diciendo vamos a partir de una pieza que he hecho con cinema 4d que os voy a dejar la descripción y es una única pieza para hacer todo ese proyecto se puede hacer como os decía directamente todo con element 3d podríamos hacer un cubo podríamos hacer un cilindro etcétera pero al final uno de ellos es le hice con elementos de yo creo que hasta incluso resulta más pesado de hacer todo con element 3d con la pieza hecha con cinema 4d es mucho más ligero para mover con el ordenador venga vamos a comenzar mirad por donde empezamos como hacemos siempre en me pasa mac vamos a comenzar con nuestro proyecto desde el principio vamos archivo nuevo nuevo proyecto venimos a una nueva composición creamos la nueva composición de 2.560 x 1.440 2k en mi caso siempre os digo podéis poner las dimensiones que vosotros queráis velocidad de fotogramas 30 y una duración de 20 segundos es suficiente el color de fondo negro aceptamos como hacemos siempre vamos a abrir nuestro elemento 3d para ello vamos a crear un nuevo sólido de color rojo que le llamamos en 3d aceptamos y en ese sólido metemos nuestro plugin de vídeo copilot elementos de perfecto mirad lo que voy a hacer va a ser el nombre del canal en 3d con una pieza de lego como os había comentado mirad la pieza de lego es esta que tengo aquí de acuerdo como os dije os la voy a dejar la descripción no tenéis ningún problema que podéis utilizarla libremente pues la he hecho yo con cinema 4d mirad qué vamos a hacer ahora vamos a venir a crear un texto de color blanco y vamos a poner el nombre del canal me pasó a mac quizás lo que voy a hacer con este texto lo va a hacer el grandote va a ser colocar un arial black podéis poner la que queráis pero digamos que tiene más superficie donde van nuestras piecitas vamos a hacer un texto así de chulo que tenemos que hacer muy sencillo mirad lo primero que tengo que hacer es precomponer este texto que ya tengo aquí lo que hago es venir a capa precomponer y dejo este nombre tal cual transferir todos los atributos a la nueva composición y se llama me paso a mac como no aceptamos ya la tengo precompuesta mi capa de mi texto mirad ya podemos entrar en mi elementos de lo que hago es venir a escena setup e importó la pieza de lego y está aquí se enseña antes que era esta le doy a importar 3d objeto quito animación no tiene ninguna animación y ok y mirad esta es mi piecita hecha con cinema de lego el peso que tiene es de 9000 vértices tampoco es mucho pero recomiendo directamente como siempre que optimicéis si lo optimizamos en dejar a 1800 y pico de acuerdo pues ya tengo ahí mi pieza el siguiente paso voy a ponerla un color voy a poner un color por ejemplo voy a utilizar estos colores tan chulos que me gustan a mí voy a coger este y voy a darle un brillito aquí en reflectividad la vez color amarillento anaranjado bien bonito mirad a esta pieza es enorme la voy a bajar la escala y la va a poner una escala bastante bastante reducida va a poner un 20% es suficiente de acuerdo y lo que voy a hacer es ponerla mirando veis que la z está hacia atrás el circulito de arriba donde pone texto lo veis la voy a hacer mirando hacia delante para ello lo que hago es girar la tengo aquí vengo a esta herramienta y aquí en orientación podéis girar la desde aquí vale veis pero aquí en orientación la pongo a ver si era 90 menos 90 ya tengo mirando hacia delante la veis perfecto que voy a hacer ahora ok mirad mi piecita y chiquitita voy a quitar el ojo de mi composición del texto y directamente me voy al grupo 1 voy a particle replicator y aquí subo mis partículas de mi lego y en vez de point voy a poner layer perfecto no ha pasado nada que hago ahora mirad aquí hay una opción en seis opciones que se llama custom layer y aquí tengo que poner la composición del texto que era me paso a mac como uno pincho y mirad lo que tengo ahora puedo esto para que va apareciendo por el texto fijaros si veis que no aparece lo que tenéis que hacer es venir aquí a particle luz bajamos el tamaño de la partícula y aumentamos el número de partículas y mirad qué maravilla vamos a bajarlo más dos y pico por ejemplo contra más partículas tengáis aquí más le va a costar a vuestro ordenador pero no tengáis problema porque se mueve bastante fácil vale mirad mil y pico y mirad qué auténtica maravilla lo veis vale que voy a hacer ahora con esto mirad aquí en y voy a poner debo de poner voy a poner 850 a ver aquí aquí lo que tenemos que hacer es poner la separación de los daditos de las piezas de lego más o menos que corresponda un mirad voy a ir cerrando aquí veis y esto lo abro un poquito ahí por ejemplo veis quizás hasta podría bajarle un poquito el tamaño de mi pieza ponerlo ahí contra más pequeñas la pieza más de resolución van a tener las letras imaginaos que en la pieza es como si fuera un píxel contra más grande es el píxel peor se va a ver la imagen de manera que por eso tenemos televisiones de 1080p de 4k a mayor resolución más pequeños el píxel vamos a poner algo así a ver por ejemplo esto así como lo veis ahí mirad lo que va a hacer es meterle una luz va a poner una luz paralela ciento pico ahí y saca más nuestro color amarillito lo veis mirad qué maravilla que más voy a hacer venga lo siguiente sería crear una cámara voy a crear una cámara de 35 milímetros aceptamos y directamente esto lo podemos ya poner como nosotros queramos vale fijaros todas las piezas están con un mismo color y pues bueno tampoco es algo muy atractivo lo que voy a hacer es venir a escena setup y a poner cinco colores distintos para hacerlo mirad lo que lo más recomendable es separar nuestra pieza de lego tiro de ella parece rojo suelto y quito el grupo donde estaba metida esa pieza y directamente desde aquí duplicó comando de duplicó y duplicó este duplicó y le meto ahí puedo ir abriendo aquí para ir viendo los ya éste le cambio el color voy a coger un color más anaranjado ahí veis vuelvo a hacer lo mismo comando de o control de duplicó a este de aquí le duplicó también y lo meto en esto sabéis para qué hago las duplicaciones porque si cojo el mismo material en todos cuando cambie uno me cambian los anteriores y de esta manera solo me cambia el que acabo de meter copiado de acuerdo a este por ejemplo le vamos a poner de un color sin marfil bien chulo duplico duplico esta bolita ya sabéis que para esto es el segundo botón del ratón yo solo tengo un botón en el ratón y lo que hago es dejar pulsada la tecla control pincho y me aparece un menú contextual sale duplicar y duplico y lo meto en este fijaros que ya voy por copy 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 pues en este cambio el color y voy a poner ahora un negro azabache ahí chulo bien bonito y que me queda voy a meter otro más duplico pero antes duplico también la pieza y lo meto en este ya tengo cuatro copies veis empieza en mad mad copy mad 2 copy mad 3 copy y mad 4 copy importante la duplicación está vale y en este aquí voy a poner pues por ejemplo 1 estamos en naranja la cama de naranjas voy a poner uno más clarito quizás así mirad qué chulada ahí tengo toda la gama de mis colores fijaros ok mirad que he conseguido he conseguido un mosaico de colores súper chulo a más colores pongáis aquí más colores va a tener vuestro texto lo veis perfecto esto queda de lujo que tengo que hacer ahora mirad voy a utilizar en la animación en jaime porque porque una de las ventajas que tiene la animación en jaime es que puedo seleccionar aquí la dirección el radial el uniforme etcétera quiere decir que la forma de colocarse los daditos los puedo controlar desde aquí y puedo subir mayor o menor es mod nes o aleatoriedad en la entrada y salida de esos cubitos bien que voy a hacer ahora mirad lo que voy a hacer es venir a mi elemento este y duplicar todos estos unos que tengo aquí para llamarlos ahora dos y entonces que es lo que hago empiezo por este último y le digo comando de o control de duplico y a este le pongo 2 lo veis me voy al de arriba comando de o control de 2 al de arriba comando de o control de 2 me quedan 2 este 2 y este 2 veis lo que he hecho duplicarlos para tenerlos dobles y tengo uno del mismo color en uno y en grupo 2 mismo color en grupo 1 y grupo 2 y así con todos lo veis y ahora que puedo hacer mirad pues ahora puedo hacer una cosa voy a venir al grupo 1 a este y le digo copiar y le pego en el grupo 2 vengo aquí al final de todo copy pegar y pego y me va a pegar todo pero no me va a pegar aquí el custom layer mucho ojo con esto de acuerdo mirad veis que aquí tengo el custom layer y me paso a mac como no vale pues en la segunda me ha copiado todo mirad el número de partículas el tipo de replicación que he cogido que es el layer a mí me lo ha copiado y me copia absolutamente todos los valores de posición etcétera pero hay una cosa que no copia que es el custom layer entonces le tengo que decir de nuevo aquí me paso a mac con uno que era donde tenía mi texto la composición donde estaba el texto de acuerdo y ahora fijaros si vengo aquí a activar mi animación engine no va a ocurrir nada lo veis pasaría del grupo 1 al grupo 2 porque no ocurre nada porque yo aún no he movido ningún grupo si me vengo al grupo 1 y digo sater zeta mirad que voy a hacer voy a sacar todos los cubos hacia afuera mirad acordaros que si dejáis la tecla shift pulsada este numerito va más rápido mirad todos los dados los veis pues mirad ahora cuando vengo aquí a la animación ahora sí que me tiene que funcionar lo veis y como está en direccional me los va colocando de izquierda a derecha puedo cambiar la dirección y puedo venir aquí ponerle radial también mirad y me los colocaría de forma radial empezaría por ahí lo veis y si cambio aquí en vez de forward bar back guard me cambiaría a la inversa desde dentro hacia afuera podéis dejar que tenía forward y mira chulo y yo voy a dejar la direccional y mira qué puedo hacer con estos otros mirad si aquí me tomas me va a cambiar más de golpe si meto menos me van a cambiar menos de golpe lo veis y aquí el random lo mismo me va a hacer una autoridad mayor en toda la animación lo veis si lo subo empiezan a moverse también de aquí entonces yo éste le voy a dejar más bien tirando abajo ahí pero yo os digo lo podéis tocar y colocar como vosotros queráis pues ya tengo casi casi la animación terminada a ver qué vamos a hacer ahora vamos a meter cámaras vamos a meter fondo y vamos a dejar esto bien chulo mirad el siguiente paso vamos a meter un fondo lo que va a hacer es venir a capa nuevo sólido y voy a meter un fondo que yo le suelo llamar bg de background poner el nombre que queráis le pongo negro aceptamos y aceptamos ya este fondo le pongo justo debajo de mi 3d vengo a efecto generar gradación de degradado solo poner aquí una radial intercambio colores y aquí pues voy a coger un color que vaya con esto por ejemplo vale vamos a coger un color chulo este hecho pero aceptamos mirad qué maravilla que voy a hacer ahora mirad voy a meter un poco de ambiente oclusión os recomiendo dependiendo de este ordenador que esto lo hagáis al final porque todo lo que metáis aquí de ambiente de oclusión de sombras etcétera va a ralentizar más vuestro ordenador entonces lo que hago es venir aquí a aprender setting voy a meter aquí ambiente de oclusión pincho este va a dejar este va a poner allí un ambiente de oclusión bien chulo mirad vamos a venir a la animación a ver qué tenemos bien bonito chulo es bueno pues mirad lo que voy a hacer yo es colocar tres cámaras para que veáis como coloque las de la intro voy a hacer lo siguiente voy a venir aquí y lo primero esta luz no me gusta mucho y dónde está ahí me gusta más mirad lo primero que voy a hacer es meter ya directamente mi animación aquí como lo hago pues solamente tengo que venir a animación engine y le pongo aquí 0% yo creo que tiene poco esto va a meterle más aquí voy a meterle más aquí voy a ponerle mirad aquí en el escáter tiene 80 voy a ponerle y mira lo que hago es en el segundo 0 pincho el cronómetro de mi animación y me voy al segundo pues 14 por ejemplo vale y le pongo 100% con lo que me ha compuesto mi texto esto no me gusta mucho porque debe tener mucha mucho ambiente de oclusión la luz no es la masa de don ya o meter otra luz voy a poner una luz por ejemplo vamos a poner otra luz por ejemplo de ambiente ambiente mejor mirad mirad qué maravilla aquí me gusta cambiar siempre este reflejo que tiene o este entorno lo que hago es venir aquí al entorno voy aquí y busco uno que me guste por ejemplo voy a coger este que no falla mirad y lo voy a oscurecer un poquito a ver hay que tenemos mucho más chulo fijaros de cambio bonito vale pues es lo que estaba diciendo voy a empezar a meter mi cámara como hago la cámara mirad me voy a venir aquí y no voy a duplicar el e3 de puesto que es mucho más rápido solamente duplicar las cámaras de acuerdo entonces lo que voy a hacer es lo siguiente mirad voy a venir aquí a esta cámara y lo primero que voy a hacer es venir a transformar punto interés posición y voy a partir desde una posición aquí de un zoom mirad este qué bonito estaba este estaba ahí chulísimo le veis y voy a hacer que esto dure 5 segunditos lo veis y a su vez quiero que gire un poquito voy a meterle ahora cámara orbital y mira van a hacerlo así veis como gira levemente mirad qué maravilla vale y mirad me va a poner justo en los últimos que frente generado y en esta cámara que tengo me sitúo en ella y le digo comando shift y me corta la cámara 1 y me añade la 2 la veis abro la flechita de mi cámara 2 abro lo que hago ahora es desmarcar los cronómetros para que me elimine estos dos de aquí y no me despiste lo que hago es quito estos dos y los vuelvo a poner y empiezan a colocarme ahí pero voy a cambiar la situación de mi cámara ahora voy a girar lo entero para el otro lado por ejemplo mirad en esta posición y va a cambiar un poco por ejemplo mi zoom voy a echarlo por ejemplo ahí voy a subirlo todo un poco para arriba por ejemplo ahí y mirad empiezan a si sigo hacia adelante esto empieza a montarse voy a poner cinco segundos hasta el segundo 10 empiezan a montarse mis letras ahí lo veis esto lo voy a bajar y mirad qué maravilla y quiero ver esto más chulo a ponerla quiero ver un poco lo que se está formando ahí pero que no me descubra todavía la frase o la palabra que yo haya puesto lo veis mirad qué chulada y justamente aquí que ahora mirad en la cámara 2 me sitúan los últimos que hay frente y hago lo mismo que antes comando shift de me corta la cámara 2 y mañana de la 3 lo veis abro la fecha transformar quito los cronómetros y los vuelvo a poner ya sabéis que eso lo hago voy a ir hacia atrás para eliminar estos keyframes que me aparecen ahí que están en vacío lo veis vuelvo a ponerlos perfecto y quiero que esto ahora por ejemplo me centre un poco todo vamos a hacer un poco distinto al que hice yo me lo centra todo ahí un poco lo veis y a su vez me lo va a echar un poco para atrás y termino de ver cómo se forma ni me pasa más y a su vez sigo echándolo todo hacia atrás lo veis no sé si lo estáis viendo vamos a mirarlo hay que chulo ahí y ya tengo mi reproducción completa no sé si lo estáis viendo mirad es importante que haya cambios muy bruscos entre una cámara y otra me explico si por ejemplo aquí estoy viendo por esto por el lado izquierdo en la siguiente cámara que empieza a verlo por el derecho para que haya cambios de plano muy brutales bajo mi punto de vista que dan mejor el cambio de cámara aquí es igual mirad empiezo ahí y ahora voy a verlo de frente lo veis mirad qué maravilla voy a reproducir esto hasta aquí y vemos qué es lo que tenemos venga ahora volvemos ya lo tenemos mirad qué chulo mirad qué giros y allí no me gusta mucho ese mismo movimiento por un lado y para el otro mirad qué bonito es que rápido en un momento veis a mí es el movimiento que hace ahí no me gusta por ejemplo entonces cómo puedo conseguir esto es porque se queda ahí como parado para tener un movimiento más bonito lo que puedo hacer es a este lo que puedo hacer es lo siguiente puedo meterle aquí me sitúan nuestros que hay frente la cámara 1 y puedo hacer es meter aquí con su por ejemplo hacia atrás a ver si hacia atrás es mejor que hacia delante sí veis lo que ha hecho voy a venir al keyframe acordaros de situarnos en el keyframe cuando mováis cualquier cosa mirad me sitúan los que hay frente porque son los que marcan el movimiento que yo haga por ejemplo me va a poner mirad esto lo que va a hacer es subirlo por ejemplo ahí y mirad vamos a reproducir no me gusta tampoco como quedaba esto mirad más opciones que tenemos fijaros mirad la animación empieza aquí en el 0% lo veis y termina aquí en el 100% y en ese trayecto realiza desde tener las piezas de lego fuera a tenerlas todas formando el texto que podemos hacer podemos acelerar el tiempo o el porcentaje de la animación aquí como mirad en la primera cámara me va a llegar justo hasta aquí mirad veis vale lo que puedo hacer es poner aquí un keyframe puente y decirle en este camino en este trayecto del 35% quiero que me avance un poquito más lo veis y cuando paso de cámara que sería esta ya vuelvo a dejar por ejemplo un 40 no sé si me estáis entendido tengo como varias velocidades de animación mirad y aquí por ejemplo lo que voy a hacer es voy a acercar todo esto más y entonces lo que va a tener es una animación muy rápida aquí que casi se va a empezar a formar mi texto lo veis justo cuando cambio de cámara vuelvo a tenerlo con menor animación pero que también lo puedo acelerar ¿de acuerdo? voy a echar este un poco más hacia allá no voy a dejar justo ahí perfecto mirad una cosa que no me gusta es este fondo no va en absoluto con mi proyecto voy a cambiarle voy a poner un fondo más oscuro más así aceptamos me gusta más ¿vale? mirad lo que tengo ahora vale otra cosa que os quería enseñar mirad cuando yo hago con la misma cámara aquí en punto de interés y posición yo muevo con la herramienta orbital si muevo muchos grados acordaros fijaros esto lo tengo mirando hacia la izquierda y a medida que vaya entrando se me va girando a la derecha si yo esto mismo tenemos ahí si esto mismo lo que hago es meterle mucha cámara no me queda del todo muy bien porque se me deforma el movimiento a medida que se mueve la cámara porque no estoy utilizando un nulo controlador de cámara tengo un tutorial donde explico claramente la diferencia que hay entre mover la cámara directamente con la herramienta de cámara orbital y moverla con el nulo controlador con la herramienta de cámara orbital llega un momento en que la cámara se aleja y se acerca del objetivo y no queda bien es mejor utilizar un nulo controlador en este caso no queda ni tan mal del todo mira y tengo mi primer paso a Mac aquí tengo algo este le voy a quitar bueno mirad por ejemplo aquí mira este cacho de aquí va a ver donde acaba la cámara justamente ahí un fotograma antes ahí puedo variar también esta animación mirad voy a poner punto de keyframe puente y voy a bajar un poco mi animación hacia atrás ¿lo veis? en este momento lo que quiero es cambiar que no se estén formando todavía las letras y tardan un poco más en formarse ¿veis? va desde el 54% al 60% y aquí termina de formarse no sé si esto lo estáis viendo vale ¿qué más cosas puedo hacer? mirad una cosa importante sería utilizar un nulo controlador de cámara como os decía antes por ejemplo y puedo utilizarle en la cámara en la que yo quiera vamos a venir a la cámara 2 donde empieza aquí aquí empezará la cámara 2 y mirad lo que hago escapa nuevo objeto nulo y ese objeto nulo le voy a poner justo encima de mi cámara que controlo en mi caso va a ser la cámara 2 la voy a poner ahí ¿vale? este nulo controla esta cámara para ello lo que tengo que hacer es hacerle 3D nulo pongo aquí puedo cambiar el nombre y puedo poner nulo cámara 2 si queréis para no perderos ¿vale? y vinculamos con la espiral la cámara 2 con el nulo ¿de acuerdo? abro la flechita y mirad qué potencia tengo ahora si yo abro aquí voy a la rotación y mirad lo que puedo hacer con esta rotación que puedo aplicar a esto y puedo cambiar la vista por completo mirad entonces mirad paso de esta cámara a la siguiente con un nulo completamente distinto ¿lo veis? mirad cuando llego ahí ya voy a controlar esta otra cámara con este nulo porque están vinculadas entonces lo que hago es poner un cronómetro en la rotación y y a medida que voy avanzando voy a ver donde termina mi cámara 2 termina antes de la 3 un poquito antes justo ahí acabaría y mirad y mi nulo mi rotación y de mi nulo que está con el cronómetro la puedo posicionar ahora donde quiera ¿veis? y mirad qué fácil como ya hemos dicho muchas veces manejo mi cámara con este nulo ¿lo veis? mirad esto ya tiene otra pinta ¿eh? ¿lo veis? fijaros por eso siempre os digo que os recomiendo que utilicéis los nulos mirad qué maravilla ¿qué queréis poner otro nulo aquí? pues sin ningún problema mirad vendríamos a la cámara 1 voy a capa nuevo objeto nulo pongo el nulo 2 encima de mi cámara 1 voy a buscarle aquí y con la tecla control pincho y le digo cambiar nombre y pongo nulo cámara 1 para que no os confundáis y directamente lo que hago es hacerle 3C y enlazo y enlazo mi espiral de la cámara 1 con el nulo abro voy a transformar y mirad marco la rotación y y gobierno ahora esta otra mirad puedo poner esto partiendo desde aquí que se vean desde atrás queda muy chulo partiendo por ejemplo desde ahí y voy a ver donde acaba justo en el segundo 5 y voy a aquí mirad y directamente lo que hago es modificar esto ahora hacia allá y mirad que auténtica maravilla tenemos ahora y cambiaría la siguiente ¿veis? no sé si lo estáis viendo pero podéis hacer cosas impresionantes combinando la cámara con el nulo ¿de acuerdo? mirad voy a reproducir esto ahora y a ver qué es lo que tenemos bueno mirad vamos a ver estos 11 segundos los primeros que tenemos mirad bien se junta todo ahí y cambia de giro las cámaras son radicalmente puestas todas ¿veis? y queda muy bien así mirad bien chulo bien chulo ¿qué os parece? bueno mirad este proyecto es muy importante el desenfoque de cámara y de movimiento últimamente lo estoy diciendo mucho pero hay proyectos que les pega más que a otros por ejemplo a este en concreto es fundamental mirad el problema es que tenemos que utilizar el desenfoque a cada una de las cámaras por ejemplo vamos a la cámara 1 voy aquí opciones de cámara y la activo ya sabéis que para esto está muy bien poner por ejemplo aquí voy a poner la vista personalizada por ejemplo y mirad y voy a poner un enfoque fijaros que por aquí es donde tendría que estar el enfoque aproximado vamos a venir a cámara activa mirad por ejemplo aquí la apertura podemos poner la que veamos vamos a poner esto a ver superior mirad por ejemplo podéis poner siempre el enfoque justo donde tenéis el punto este de anclaje es la distancia central aproximadamente y ahí podría ir bien mirad vamos a ponerlo aquí otra vez cámara activa para que lo veáis mirad que tiene demasiado quizás veis el desenfoque vamos a poner 30 es suficiente 30 esto lo tendríamos que hacer en la otra en la 2 mirad vamos a la 2 abrimos opciones de cámara profundidad de campo la activamos vamos a poner un enfoque 20 y pico y lo mismo voy a poner superior y aquí la distancia de enfoque está mirad la voy a poner si dejáis pulsar la tecla shift siempre os digo que va a ir más rápido esto la puedo poner por ejemplo ahí veis cámara activa y mirad ahí queda chulo mirad que maravilla y nos falta la última la 3 para hacer la 3 lo mejor es enfocar justo esta parte que ya está compuesta y que se lee el nombre de me paso a mac ¿cómo lo haríamos? pues lo mismo mirad iríamos a la cámara 3 opciones de cámara vengo a activar subo un poco la apertura y la distancia de enfoque voy a poner aquí superior y mirad ahora quiero que me enfoque justo el texto lo que hago es esta distancia mirad a ver dónde estoy activo que estaba sin activar y mirad le voy a poner ahí no sé si lo veis aquí veis ahí y pongo la apertura a poner un poco más 30 y pico vuelvo a cámara activa y veis ahí lo tengo totalmente enfocado pero hasta que se forma está un poco desenfocado ¿veis? quizás ahí le tendría que poner un poco más de apertura mirad que maravilla y ya podemos rematar si añadimos el desenfoque de movimiento acordaros que el desenfoque de movimiento me voy a la capa del E3D activo estas pelotitas que forman una estela y activo aquí en la general y me va a generar como unas pequeñas estelas os advierto que el desenfoque de movimiento come bastantes recursos en el ordenador y va a tardar prácticamente el doble en renderizar mirad mirad que chulada ¿qué os parece? bueno yo a este BG le pondría aquí dispersión dependiente para que esto no haga aguas y yo creo que ahí tendríamos podéis poner unas partículas lo que queráis pero ya nosotros no vamos a hacer más que se nos alarga muchísimo el tutorial voy a reproducir esto a ver que es lo que tenemos y cuando lo tenga os lo enseño bueno mirad aquí lo tenemos mirad que chulo ¿eh? para haberlo hecho durante el tiempo que ha durado el tutorial no ha quedado para nada mal bonito ¿eh? bueno pues se pueden hacer infinidad de cosas fijaros si venimos aquí por ejemplo ahí cuando se están ya terminando de ver me paso a Mac podemos hacer algo muy chulo podemos venir al grupo 2 justo donde tenemos ya casi terminada la animación venimos a la opción de particle loot vamos a particle rotación y fijaros a ver si es aquí aquí rotamos nuestros cubitos mirad ¿lo veis? ¿se ve? pues mirad podemos hacer una cosa podemos venir aquí marcar el cronómetro y justo durante todo este trayecto le decimos que avance o que gire en 180 grados nos van a quedar las piezas vistas por el lado de atrás fijaros ¿lo veis? y queda increíble mirad vamos a bajar esto aquí para ver de dónde desde aquí voy a reproducir mirad voy a poner mitad porque si no vamos a tardar mucho bueno mirad con esto poco es suficiente para que veáis la idea las piezas lo que hago es hacerlas girar fijaros ahora se han girado solo 90 grados todavía tienen que girar más ahora están girándose de aquí ya ¿veis? mirad reproduzco y estas piezas nos giran 180 grados ¿lo veis? y da este brillo y queda esta chulada fijaros esta media resolución etcétera quizás aquí tendríamos que haber puesto la cámara que esté continuamente enfocando desde que aparecen las letras ¿vale? mirad y para terminar si vosotros queréis cambiar el texto es tan sencillo como venir aquí y en vez de esto imaginaros que vais a cambiar una vez que tengáis hecho el proyecto pues si ponéis aquí tu texto aquí mirad ¿eh? cambié el texto solo tendríais que acomodar un poco los cuadritos las piezas pero queda perfecto ¿veis? mirad bastante bien no habría mucho que cambiar solo con cambiar el texto lo visteis ¿verdad? y todavía podéis hacer más si en vez del texto ponéis un sólido con máscaras os saldría el logo que queráis por ejemplo voy a crear aquí un nuevo sólido mirad le voy a llamar plantilla le voy a poner de color gris y en esta plantilla en este sólido este le voy a apagar el texto podéis coger uno mirad a ver si encuentro uno por aquí voy a documentos por ejemplo de twitter mirad este mismo le voy a traer aquí ¿de acuerdo? mirad le voy a hacer más grande es un png que tiene el fondo transparente ¿vale? mirad a ese logo de twitter vengo a capa le digo trazado automático voy a hacer un trazado automático y directamente mirad quito este y quito este y dejo eso solamente ¿lo veis? mirad si que es verdad que en esta ocasión tendríamos que dejarlo todo mejor por ejemplo aquí tendríamos que reformar esto un poquito para que aparezca aquí más redondo ¿veis? mirad y aquí solamente tendríamos que hacer los cubitos de lego un poquito más grandes vendríamos por ejemplo al grupo 2 mirad y aquí en particle size tamaño si lo subimos lo veis lo acomodamos como nosotros queramos ¿no os parece? quedaría que tendríamos que hacer mirad la X habría que separarla más porque estamos juntos hay de manera que esto volveríamos a ponerlo mirad redondito si pongo aquí en el grupo 2 aquí 8 por ejemplo y 8 esto nos saldría redondito ¿veis? ¿qué os parece amigos? bueno pues este ha sido el tutorial espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo no olvides de suscribirte a me paso a mac y no olvides de pinchar la campanilla sé que muchos de vosotros no habéis pinchado a una campanilla pincha la campanilla de esa manera no te vas a perder ni un solo tutorial y nada cuidaros mucho y nos vemos en el próximo venga un abrazo grande un saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo